Si nos fijáramos en la Ley General de Servicios General Docente, pero cuanto más nos fijáramos en la Ley Estatal de Educación, allá está, allá está el resultado. Allá está el destino en el caso de que algún compañero nuestro a la tercera evaluación resultara no suficiente o no idónea, actualmente se menciona, ¿no? Entonces, dejaría de dar clases. Gracias.